¿Se abusan? ¿Son todos los balones? No, 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 no. Está bueno, estoy mirando. Me pongo este vestido, ¿qué te parece? Es que me maquillo bien, ya tengo unas ojeras bárbaras que hace 24 horas que no duermo, más de 24 horas. Escuchame una cosa, me acentúo las ojeras y me maquillo toda media tenebrosa, medio oscuro, así, con color negro, y las ojeras que yo las tengo las acentúo más y me pongo pálidas. Pálidas, sí. Pálidas, pálidas. Esto, y mirá, como tengo el pelo además a la miseria. Pálidas, pálidas. Pálidas, pálidas. Pálidas, pálidas.